Yeah, yeah, yeah Oh na na Oh 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 na na Yeah, yeah, yeah Mi flow es da dega dega Si pasa que así vamos filmi Mi love cuando me navega Agua que te repiente porque te temi Nosturde en que me niega Pero está pastapando tiki tiki Bota de misa dentro en piquera Pero a banda bichita sirvici Denkai el nosturda mafiana Que asturda mama su baby Andoro Cosme da cambiata E te es ungo de safety Ma mostrei mi bota de caia Correa mamma me di mi safety Obito es tanco no sai de nada Cosme de andes a change me Dia pasa mas hora papay Tempo parrami di yunca van bai Sempre de real te ador kum atrai Thailanda beck ando wak sighi dry Manchi cosco yunca malike Respeta mi tamme prome kubolai Tempo tinganto wak pa survive Laman ta gancio wak pa botai Espiritu santo sempre de mi sight Aluncante quidau que punchline Minta santo bibande bon life Trajando buraco peitras nangai Vede pa bocubonegas nangai Sende pa lumite y straight high Sepo un whisky off con ron bright Queda limpi con ribe dom nai Bota pasadencos ando indo no ta basta Opinado lo tema comienzan a cansa Encoño adedocu traquere bota chance Horaco biraco tu reino tifu ganza Papel de mi cabeso pisando mi hueta Ambición ta mi mes Millones mi ta llega Timo pi interese pa mi ser a tanto cuenta Tradil cuchines pa mi bula cincuenta Mi flow es da dega dega Si vos aguias y bombo filmi Mi love pa tu me navega Agua que te ripiente porque da temi Nosturting a mi niega Pero esta pasta pan de digi digi Bota de mi sate en de viguera Pero bon da bici te da sirvici Denkai enos turta mafiana Casturta mamas o baby Andorra cos vida cambiata E te sungo ta saved me Mamus tremi pota di caia Corre ya mammi di mi safety Obvite snanco no sa di nada Gosta ni antes a change me Y alma ta llora nada seco di pateng Dolona corazon con palanta pa sumeas Nanta sac de un otro lubida con un po' wish E vida no ta ferda di con un stingo trip Lovo guida pa bumi e solo negato flip Lovo tenes un mangore coi con grip Lovo tencer a cunepa tirado pari tep Lovo camia bu vida pa bumi e sate en shit Y en garajo cubo que ya nega bu porta No falla aqui ba no bo te queda total Si bo volve bingo te queda rosa Pasa arriba bo hasta ali e conta Sigue animami pa mi sali bonsua No pinta mi sin a mi mi colosua Tiene que quibrarme y caite mi toloa Sin boas sin malo nanta riba boas Pasa dentro cos pa bo sale fosua Quimita gana si me haia mi bondad Tanto desgaseado como hende bonsua Tanto hende bongo te pira soldad Tanto soldad rondo na que soledad Nanta ba higuerra bin back raspa Un dia bo te penso pa niunca bo lamenta Lo de que adereza pa bo sali na cla Tinta traidor sin bo mira yunca mas Buscando nan amor cua primitinan paz E palo di candela pa evi raun di quizas Dia pa dia lobo bo le vai atras Eh eh Día pa dia lobo bo le vai atras Eh eh Mi flow esta diga 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 Si boas aqui asi vamo filmi Mi love boto me navega Agua que diripiente bo quedate de mi Nostor tinga me niega Pero esta pasta pan de tiki tiki Bota de mi sa dente en piquera Pero banda bishita sir bishi Tenga ya no sorda mafia Naka sorda mamasu baby Andorako aspira kambiata E deson goda save me Mami sremi bota dikaya Bota de mi sa dente en piquera Obito snango no sa ni nada Bota ni antes sa change me Seta kilo nan ke Seta kilo nan ke Seta kilo nan ke Money Seta kilo nan ke Seta kilo nan ke Money Un dia sin gemi Talanta buskele Manera mi ke Money Anto si mi ngajelo Mi prea everyday Pa mi anja mi pay Money Seme për ten street Ota anja polis Ta buska buba Money Po ting kuta stel Anto radi pa drele Silent com silent kill Money Po ting kuta wag para net net Na ran cinta studiam Izaakoni Pasta kosbu poršeftam In njunkam apreftkanja Fajam apreftkanja